O sea, me lo guardan a él, yo te pido, pero es que usted es muerto, ¿ya? No hables de mambo. Yo pienso que no deberían estar cuidándose delincuentes, porque ese hombre es un delincuente total. Acabó a sangre fría, mató a mi sobrina, alevosíamente la hizo sufrir, o sea, ese es un criminal. Por eso yo ahora voy a los medios, tienen que dejar de entrar a los periodistas, porque vamos a pedir al gobierno que ese maldito pague por lo que hizo. Bueno, Estados Unidos tendría la pena de muerte, ese malparido.